Fíjate, el caso de Kenneth Seremeta, a ver, creo que al final es algo de lo que ya no se habla, es algo que en ningún momento se habló más, todo quedó ahí en una noticia, en su momento destituyeron, si no me equivoco, como tú lo dices al entrenador, pero ya luego de una o dos semanas pasó al olvido, nadie recordó el tema, nadie mencionó el tema y se siguió como si no pasa nada y lamentablemente muchas veces, no nada más en el caso del deporte, en el aspecto femenino, sino en muchos casos que hay de violencia contra la mujer, no nada más violencia, me refiero a golpes, me refiero a insultos, maltrato, maltrato económico, maltrato verbal, a ver, a hablar de igualdad, como tú lo dices todavía, tanto si en Europa a veces están en pañales, pues acá en Venezuela mucho más, si se ha buscado la manera, el fútbol venezolano a nivel femenino ha crecido bastante, a nivel de equipos, de selecciones hemos crecido, pero seguimos en pañales y creo que realmente una de las que deben tomar cartas en el asunto, pues es la federación, son las principales capitanas de la selección que también puedan abocar, no por un bien de la selección, sino el bien de todo el fútbol femenino en Venezuela y sé que lo hacen, trabajar todas por un bien común y no por un bien propio, es lo que al final nos va a dar la clave de que este fútbol siga creciendo como lo está haciendo, sinceramente el tema del entrenador, pues desconozco qué pasó, no sé si porque no se quiso tomar el tema, si porque se quiso llevar en silencio, si porque era real, no era real, no lo sé, más allá evidentemente de una carta bastante fuerte que publicaron pues las atletas en su momento de la selección, pero sinceramente no sé si eso procedió y se llevó en silencio, pero es algo que pasó al olvido, como puede pasar con muchos abusos, que mujeres callan por no crear polémica, por miedo, por falta de información, por falta de apoyo, pasa al olvido, o sea, creo que ese es el mejor ejemplo que te puedo dar de algunos temas de abuso, hay mujeres en deportes que están siendo abusadas y no lo comunican, tienen miedo, saben que quizás no les van a prestar atención, que puede que le presten atención las primeras semanas, pero luego pasa, y eso es lo que deberíamos cambiar, yo tuve la oportunidad de trabajar en el instituto de la mujer, acá en el estado de Aragua, y tú veías como, por ejemplo, mujeres llegaban agredidas y todo, y ya las pocas semanas se les olvidaba, y se iban su vida como si no hubiera pasado nada, y no es la idea. Sí, he conocido atletas, no del ámbito del fútbol como tal, pero sí de deportistas en el aspecto femenino, que han sido abusadas por sus familiares y por algunos entrenadores, y es como una conducta, si bien se quiere repetitiva, a veces he tenido por lo menos dos casos donde las chicas fueron abusadas por sus familiares, abuelos, tíos, padrastros, y salen como a buscar el deporte para despejar la mente, y una vez consiguen el deporte son abusadas por entrenadores o personas del medio en el que están practicando la disciplina, y eso es lo que no está bien, o sea, hay que ocuparse, en lugar de preocuparse, en poder tomar cartas en el asunto respecto a este caso de lo que es el abuso hacia la mujer. A ver, y creo que todo parte, si nosotros queremos, como tú dices, una mejora, señales de alerta, qué hacer, cómo establecer algo que a nosotros nos encienda las alarmas, creo que todo parte del profesionalismo y los valores con los que se dan las cosas. Si bien es cierto, el deporte femenino, en su mayoría, viene de personas con estratos sociales muy bajos, para el hecho de que mis estratos sociales sean bajos, no quiere decir que mis valores sean bajos, entonces, ya por un tema de valores, tú tienes que, si tienes un equipo, si tienes alguna asociación, empezar a indagar los valores de cada persona que tú tengas en tu plantel. Saber de dónde vienen, saber cuál es su historia. Acá en Venezuela, ni en los hombres ni en las mujeres, son muy pocos los equipos que le hacen una prueba psicológica al personal que se contrata, como lo pueden hacer en las empresas, por ejemplo. Acá muy poco, ah, eres bueno, tienes talento y ya juegas en mi equipo, pero no sabemos de dónde vienes, cuál es tu pasado, cuánto te cuesta llegar al entrenamiento, estás comiendo, no estás comiendo, de dónde vienes. Te voy a hacer un perfil psicológico para ver. Te puedo asegurar que se hace una prueba psicológica a muchos profesores y entrenadores y algunos rasgos de, disculpas, de agresividad o hasta de violencia, porque ahí tienes que te lo indican, pueden salir, bien sea porque hayan sido ellos abusados o porque son abusadores. Y como te digo, no nada más es un aspecto sexual, sino de golpes, de palabras, de impulsividad. Entonces, hay maneras para nosotros no cambiar del 100% de todo. Pero sí, como siempre lo pongo en mis conferencias, a veces creemos que una gota en el mar no es nada, pero el mar no sería lo mismo sin esa gota. Entonces, si todos nos conformamos a que, ay, yo no voy a cambiar eso, ay, si no me van a hacer caso, uno nunca sabe. O sea, la idea es siempre dejar una huella y siempre dejar algo. Y tu institución donde yo vaya, sé quién eres, de dónde vienes, por qué has pasado, cómo te sientes. En eso está el trabajo de las instituciones. Y no necesariamente tiene que haber un psicólogo, sino una persona, wow, por ejemplo, esta chica siempre viene alegre, últimamente la he visto triste, no me mira a los ojos, qué estará pasando. Esta chica siempre se venía, no sé, con el novio, por dar un ejemplo. Ahora el novio no la trae, vimos que, o sea, qué está pasando. O ella se llevaba muy bien con el entrenador y de repente ya no quiere mirarlo, no quiere hablar, pero tampoco se atreve. O sea, hay muchas maneras de nosotros prevenir y tener, como tomen preguntas, esas alertas. Y también, pues, en todo está, en todo aspecto, también está el establecimiento de límites. El yo darme a respetar, el yo colocar mis límites, tanto como atleta, como entrenadora, como entrenador, saber que hay un cierto límite. Ya cuando yo conozco mis límites, conozco mis valores y siento que se están sobrepasando, poner un stop, encender las alarmas. Entonces, eso es importante. Es que, fíjate, a veces se condena a la mujer, por ejemplo, no salgas con esa falda porque te puede pasar algo, pero no se educa al hombre para que sea hombre, para que sea caballero. Normalmente, si un hombre tiene cuatro mujeres, es aplaudido. Si una mujer tiene dos hombres, no sabemos la palabra que se le califica. Y la idea es que cada uno tenga su esposa, su esposo y ya. Creo que al hombre a veces se le educa con antivalores y a la mujer se le presiona a cumplir algo que igual al final está siendo afectada por un hombre. O hay mujeres que también agreden a mujeres, maltratan a mujeres, hombres que maltratan a hombres. Entonces, por eso te digo, para generalizar y globalizar, la educación es para todos. Los valores son para todos. Los valores, no es que como dicen, es que los valores vienen de casa. No, también podemos construir valores en el trabajo, en el equipo. Por ejemplo, un niño. Un niño pasa cinco o seis horas en el colegio y quizás ve a la mamá en la noche cuando llega. Y de resto está en actividades extracurriculares. Él está viendo los valores de la profesora, viendo los valores del entrenador, de la profesora en matemática. Y al final en la noche es que ve a mamá y a papá. O a mamá. O a papá. Entonces, él constantemente está viendo valores en la sociedad. Pero si yo comparto con una entrenadora o un entrenador que me dice, eres una basura. O a ver, si te pongo más sobrenombres, me caes mejor porque eres más pana. Entonces ya yo empiezo a aceptar que me pongan sobrenombres. Ya yo empiezo a aceptar que me insulten. Y ya por ahí se está cometiendo un abuso. Ah, pero resulta que si yo no dejo que me insulten, no juego. Y por ahí estamos hablando de maltrato. Por ahí estamos hablando de abuso. Entonces tienen que haber valores y tienen que haber límites de trato. Independientemente del género, de la edad, de la raza, de la posición económica. Establecer límites y establecer valores. Fíjate, como te dije, no es que si yo atiendo mujeres, trabajo con mujeres. Si yo atiendo hombres, soy hombre. No. Yo sinceramente te lo digo. Al trabajar con hombres, he aprendido muchísimo más que trabajando con mujeres. El tema se va a basar en el respeto. Y cuando digo que he aprendido más es porque en ciertos casos me han respetado más los hombres. Bueno, siempre cuando he trabajado con hombres me han respetado más los hombres que las mujeres. A veces también existe la crueldad. Somos muy crueles entre nosotras las mujeres. Eso es a lo que también se debe cambiar. Te repito, va en los valores. Va en el apoyo. Entonces no necesariamente, seas hombre o mujer tiene que haber un límite. Tiene que haber un respeto. Un respeto a la jerarquía. Un respeto a quien eres como persona y no como profesional. Sino un respeto a que eres ser humano. Y mereces ser tratado de la mejor manera. Mereces ser, mereces empatizar con la persona que está sufriendo algo. Mereces empatizar con la persona que no la está pasando bien. Y eso solo lo vamos a conocer si conocemos nuestro entorno. Y para conocer nuestro entorno tenemos que contar no solo con profesionales. Sino con personas que quieran poder ayudar a mejorar y a cambiar lo que pueda estar pasando a nivel de maltrato. ¡Suscríbete al canal! Gracias.